Y bueno pues amigas y amigos pues vámonos al show de la noche como dijeron los niñitos del vídeo esto se va a descontrolar esto se va a poner intenso porque estuvimos recabando información yo estuve viendo vídeos de la mañana muy temprano estuvimos viendo canal de youtube de webcams de méxico las explanadas del monumento a la independencia del monumento a la revolución para ver cómo cómo iba creciendo esta marcha en favor de el instituto nacional electoral o más bien una marcha en favor de lorenzo Córdoba y sus prestaciones muy muy superiores a las de ley y su muy muy abultado salario dicen que están parado que para que no se baje el salario dicen por ahí es que el salario no debe tender a bajar debe tender siempre a subir porque hay que mejorar la calidad de la gente va eso lo concedo hay un detallito amigas y amigos lorenzo Córdoba Ciro Murayama y toda la bola de consejeros y funcionarios electorales jamás jamás debieron de haber tenido ese salario ya que el artículo constitucional que dice que nadie puede ganar más que el presidente Andrés actualmente Andrés Manuel López Obrador antes fue Peña Nieto luego Calderón Fox y para atrás ese artículo data de la década de los años noventas no es un artículo actual es algo que ya tiene muchos años amigas y amigos o sea entonces que no me salgan ahorita con que pues es que quien baja el salario y están violando la constitución no güey espérame ese salario nunca lo debieron de haber tenido nunca antes que digan que no se les piensa exigir el excedente de salario que estuvieron cobrando durante toda su estancia en el Instituto Nacional Electoral antes que digan eso porque eso no está en la mesa de la reforma constitucional pero fíjense si muchos de nosotros estuviéramos en el lugar del presidente López Obrador yo en lo personal yo sí pondría en la reforma constitucional que todos los funcionarios electorales de alto nivel regresen el dinero de acuerdo al salario de los presidentes en sus respectivos tiempos que regresen el dinero excedente que no debieron de haber cobrado claro descontándoselos en cómodas mensualidades al tipo electrapagos chiquitos para pagar poquito no pero que si regresen ese salario que no debieron de haber cobrado nunca así que que no se vengan ahí a dar sus golpes de pecho y querer darse sus baños de pureza porque nunca debieron de haber cobrado ese salario amigas y amigos